El sinfetido ha enfilado y ya, ya no han adelantado más. Las 3 menos 10, se ha abierto las puertas de la verja y ahí están los almonteños empezando a trabajar con el paso de su patrona para el inicio de esta profesión tan esperada. Ahí, las 3 menos 10 de la madrugada, la Virgen del Rocío a los hombros de los almonteños inicia la profesión y la salida. Cientos de almas que arroparán a la Virgen, que agarrados a los varales, que metiendo el hombro van a sacar a la Virgen del Presbiterio. Bajarán por esas escaleras, como les decíamos antes, para recorrer cada palmo de la ermita. Aún así, los almonteños ya han agarrado sus varales, pero aguantando poquito a poco, porque está entrando el sinpecado. Le describimos que el sinpecado está en la mitad de la ermita y la Virgen está poquito, está ahí. Lo ven ustedes en esa imagen que nos ofrece que ahora. La Virgen inquieta todavía. Quieta, nadie se mueve hasta que el sinpecado quede perfectamente recogido y depositado en la sacristía del santuario. Se ha producido el momento en que los almonteños han llegado hasta el paso de la Virgen, pero permanecen allí quietos, inmóviles, y ya tiene mérito, desde luego, hasta que el sinpecado esté perfectamente recogido y custodiado en el santuario. Y entonces comenzará ya la salida profesional de la Santísima Virgen del Rocío en esta romería del 2010, que llega a su momento más esplendoroso. Ahí está entrando ya, por el prebisterio, el sinpecado de la hermandad matriz de Almonte. Los almonteños empezarán ya a bajar a la Virgen y a iniciar la salida desde su santuario. Si grande ha sido el momento, la expectación y la alegría de cuando se ha abierto la reja, no menos va a ser la expectación, los aplausos, la alegría y el fervor de cuando esa Virgen llega a las puertas del santuario. Ahora es cuando podemos decir que la Virgen empieza a moverse, una vez que ya el sinpecado va a quedar resguardado. Ahora es cuando los almonteños empiezan a caminar y a sacar en procesión a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma, a la Reina de las Marismas, a las 3 menos 5 de la madrugada. La procesión de la Virgen del Rocío de la Romería 2010 está empezando. Ahora ya va a llegar el momento complicado. Parece que la bajada del plan de altar se ha realizado muy bien este año. Sí, efectivamente, sin ningún problema. Ahora llega el momento complicado para bajar los escalones. El primer momento parece que ha salido muy bien. Muy bien. Realmente ha sido mucho más cómoda y asequible, vamos, dentro de lo que relativamente podemos hablar, la bajada del plan de altar. Y ahora llegamos al segundo momento que está ya en los escalones del premiterio. Creo que ha sido una de las bajadas más perfectas que yo he visto en mi vida. Una de las bajadas más perfectas que yo he visto en mi vida. Muy bonita. Preciosa. Qué bonito ver a la Virgen salir así y tal. Cómo han esperado, han agarrado a los varales hasta que el sinpecado entre. Qué bien lo han trabajado. Qué bien lo han trabajado. Muy bien, muy bien. Y si todo va como parece, la Virgen va a salir, porque ya lo peor ha pasado, va a salir a hombro, reduciendo a hombro de los almonteños. Y ya casi que la vemos llegar a la puerta, a la concha del santuario. Si le deja el sitio para poder trabajar ellos, yo creo que va a salir a hombro hasta la puerta del santuario. Porque crean, ¿no?, que es muy difícil. A veces cuando salen de otra manera nos preguntan ustedes, pero es que es muy difícil la presión que ahí se ejerce. O sea, no es por falta de fuerza, sino por todo lo contrario. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero el orden y la paciencia de este año... Ha sido verdad, Cular. Qué bonita está siendo la salida de la Virgen. Aplaudirle a los almonteños como la han bajado del plan de altar que nosotros llamamos. Ahora mismo prácticamente no pueden trabajar, nada más que los que están justamente debajo. La presión es enorme. Ahí vemos una imagen muy bonita de los santeros. Están todos ahí alrededor de la Virgen. Han hecho una labor preciosa los santeros esta noche. Haciendo su trabajo y... Yo creo también que es una labor vuestra, ¿eh?, de todo el año. También, también. Esas reuniones están surtiendo su efecto. En realidad en ellas se habla lo que ellos quieren para mejoría de la profesión. Hay que moverse por ahí. Efectivamente, como les decimos, como pueden observar, ¿no?, no se lo tenemos que contar. No cabe un alma. La presión, la fuerza es muy difícil. Pero ya la Virgen va... ...a avanzar poco a poco. Quedan muy pocos minutos... ...para que asome por la puerta de la ermita del Rocío. Desde fuera, cientos miles de personas aguardando esa salida. Observamos desde aquí, además, cientos miles de flashes que se levantan, que dan luz a la imagen y al paso de la Virgen. Y ahora aquí, el momento de la duda, que es lo que hablábamos antes. Si la Virgen no puede llegar a salir a hombros hasta afuera, ¿qué se hará? Quedan muy poquitos, muy pocos metros de distancia para salir fuera. Los almonteños siguen trabajando con el paso de su patrona. Es difícil. Es difícil porque ahí ya no tienen ellos espacio. La presión de la gente que está alrededor no los deja trabajar ni un poco siquiera. Pero ahí, poquito a poco, se confunde la esplanada, la gente de la esplanada, con lo que están dentro prácticamente, no hay ningún espacio. Ya las campanas empiezan a anunciar. Vamos a dar la campana en el santuario. El santuario blanco, limpio, que acoge cientos de almas en esta noche y cada día del año. El fervor mariano, concentrado aquí. El santuario blanco, limpio, limpio, limpio. Son las peculiaridades que tiene esta procesión de la Virgen del Rocío, que por eso, entre otras cosas, levanta tanta admiración. Porque es propia la forma en la que los almonteños llevan a su Virgen. Es única la forma, por la fisionomía de lo que es el santuario, por la aglomeración de gente que hay en lo que es el discurrir de un paso profesional, de una imagen que solamente de esta forma la vemos aquí profesional. La noche del encuentro, de las emociones, de las ilusiones, de las peticiones, del agradecimiento, de la súplica, del llanto, de la sonrisa, de tantas y tantas cosas, tantas como, o más que personas, ¿verdad? Que estamos aquí esta noche, expectantes ante la salida de la Virgen del Rocío. De estas cientos de miles de almas que están aquí, y ustedes que siguen esta retransmisión desde sus casas, porque Canal Sur Televisión así quiere precisamente. Para ustedes que están en casa, que están malitos, porque sencillamente no han podido venir y que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Bueno, ya está, a las puertas del santuario, el paso del origen del Rocío, en esta romería de 2010. Ahora ya los almonteños intentarán otra vez trabajar para posar el paso de su patrona a hombro e iniciar el recorrido por el itinerario tradicional que tiene esta procesión de Pentecostés. Irá visitando las casas de hermandades y también el resto de sin pecado de las filiales. Si se observa ahí en la imagen el contraste del frío con el calor humano, ese vapor. Ahí está, la Virgen del Rocío acaba de cruzar efectivamente Juan Ignacio, el frontal de la puerta del santuario. La Blanca Paloma ya está en la calle. Empieza la procesión de la Virgen del Rocío de la Romería 2010. Como les decimos a ustedes, más que andar es prácticamente navegar por encima de los hombros.